Buenos días a todos y a todas, siendo las 12 horas con 56 minutos del día 25 de agosto del 2023, damos inicio a la sesión número 21 de la Comisión Edilicia de Festividades, Espectáculos y Festividades Cívicas, por lo que solicito a mi secretario, la regidora Beatriz, proceda a tomar lista de asistencia. Bienvenido, regidor Ornelas. Con su permiso, buenos días. María Dolores Aceves González. Presente. Le informo, presidente, que están seis de nueve ediles. Muchas gracias. Existiendo coro, se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a mi secretario que dé lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio dos cuarenta y seis, diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, solicita, se analice, discuta y en su caso se apruebe las propuestas de premiación en efectivo para llevar a cabo la carrera de atletismo de cinco kilómetros y el torneo de voleibol, esto para llevar a cabo los festejos por la celebración del ciento cuarenta aniversario del título Ciudad de Tepatitlán. Dicha premiación bajo las siguientes características. Premiación carrera cinco kilómetros por un total de treinta y dos mil pesos en la siguiente categoría. General, general varonil, femenil, caminata varonil, caminata femenil, juvenil, mayor varonil. En el primer lugar, con un monto de dos mil quinientos, dos mil quinientos, mil, mil y mil pesos. En segundo lugar, mil quinientos, mil quinientos y seiscientos a los demás. En tercer lugar, mil y mil en la categoría varonil y femenil. Y en los demás lugares, en el tercer lugar, cuatrocientos pesos. En la juvenil mayor femenil, mil pesos al primer lugar, seiscientos al segundo y cuatrocientos al tercero. Libre varonil, mil pesos al primero, seiscientos al segundo, cuatrocientos al tercero. Así, en libre femenil, máster varonil, máster femenil, veteranos varonil, veteranos femenil. Y plus varonil, dando un total, para el primer lugar, en todas las categorías, de dieciséis mil. En total, del segundo lugar, en todas las categorías, de nueve mil seiscientos. Y en todas las categorías, en el tercer lugar, de seis mil cuatrocientos. Premiación torneo de voleibol, cincuenta mil pesos. En categoría rama femenil, en primer lugar, catorce mil pesos. En segundo lugar, ocho mil. Y en tercer lugar, tres mil. En categoría varonil, catorce mil pesos para el primer lugar, ocho mil para el segundo, tres mil para el tercero. Dando un total, del primer lugar, de veintiocho mil. Segundo lugar, dieciséis mil. Y tercer lugar, seis mil. Punto número cuatro. Oficio número veint... dos cuarenta y siete, diagonal dos mil veintitrés. Emitido por el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, donde solicita, se analice, discuta, y en su caso, se apruebe la propuesta de contratación de la cantante Vanessa Rivera y Mariachi Reyes de los Altos. Con un apoyo a la realización del quince Festival Regional del Mariachi, realizado por la Canaco, Cámara Nacional de Comercio, Servitur, Tepatitlán, en Morelos, Jalisco, por la cantidad de veinticinco mil quinientos veinte pesos. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto. Antes de que lo lea, regidora, yo creo que ya el cuadro no lo lee, nomás da la cantidad completa y con eso será suficiente. Cada quien tenemos ya nuestro... Su desglose. Nuestro desglose. Adelante, regidora. Punto número tres. Mediante el oficio dos cuarenta y seis, diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, solicita, se analice, discuta y en su caso se apruebe la propuesta de premiación en efectivo para llevar a cabo la carrera de atletismo de cinco kilómetros. Y el torneo de voleibol, esto para llevar a cabo los festejos por la celebración del ciento cuarenta aniversario del título de la ciudad de Patitlán, dicha premiación bajo las características en una premiación global de treinta y dos mil pesos. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, el punto básicamente es para que se apruebe los treinta y dos mil pesos para la premiación de la carrera de cinco kilómetros y el premio del torneo de voleibol. Únicamente es para eso, para el aniversario ciento cuarenta de Tepatitlán como ciudad. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, regidores. Adelante, regidora Rosalina. La sugerencia es que se regue la fecha en que se va a llevar a cabo el evento. Muy bien. Está aquí el jefe de festividades. ¿Me puede pasar la fecha de los torneos? ¿Cuándo son? La carrera es el domingo veinticuatro de septiembre. Y la de voleibol. Domingo veinticuatro de septiembre, la carrera y la de voleibol. El treinta de septiembre. El treinta de septiembre. Muy bien. Muy amable, jefe de festividades. ¿Alguna otra pregunta, regidores? Muy bien. Les pido que me levanten, me lo hagan saber con sus manos, si están de acuerdo de aprobar el punto expuesto. Por favor. Se aproba por unanimidad y pasamos al siguiente punto. Por favor, secretaria Beatriz. Punto número cuatro. Oficio número dos cuarenta y siete, diagonal dos, dos mil veintitrés, emitido por el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades donde solicita, se analice, discuta y en su caso se apruebe la propuesta de la contratación de la cantante Vanessa Rivera y Mariachi Reyes de los Altos. Como apoyo a la realización del quince, festival regional del Mariachi realizado por la Canaco, Cámara Nacional de Comercio, Servitur de Patitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de veinticinco mil quinientos veinte pesos. Muchas gracias, regidora. Bueno, en este punto es, cada año se le apoya a la Cámara Nacional de Comercio con el artista para el festival regional del Mariachi, que en esta ocasión es Vanessa Rivera y la cantidad de veinticinco mil quinientos veinte pesos. La fecha, ¿qué fecha es? Es el domingo diez. La fecha es el domingo diez de septiembre, también para que lo tengan en cuenta. ¿Cuánto es el domingo? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, regidores. Adelante, regidora. Solamente preguntarles, la contratación tanto del Mariachi como de Vanessa Rivera es por una hora? Son dos. ¿Dos horas de cada uno? No, son dos. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Va a haber publicidad de este evento y cómo va a ser, cómo va a decir que la Canaco va en colaboración con el municipio o algo así. Bien, si me permiten que le den el uso de la voz al jefe de festividades para que nos pueda exponer la pregunta de la regidora Betty, le pido que lo hagan levantando su mano. Regidor Ornelas. Gracias, regidor. Adelante, jefe de festividades. Buenas tardes, teniendo todos ustedes. Así como lo pregunta la regidora, año con año, el Festival Regional del Mariachi que organiza la Canaco conoce su quincea edición. Entonces, año con año, el municipio apoya con el show estelar que implica este festival del Mariachi que comienza desde las 12 de mediodía hasta las 10 de la noche. Son muchas presentaciones artísticas y nosotros como municipio, ellos acuden para poder apoyar con el Mariachi Celar para poder engalanar este evento. En la publicidad, ellos mencionan al gobierno de Guatemala como patrocinador y a su vez ellos también apoyan a las asociaciones civiles a ponerse en la plaza. Una de las asociaciones que también se ponen para la venta de servicios de consumo es el BIC municipal. Les dan la apertura para que puedan entender lo que necesiten y lo que ellos recaben son de lo que necesiten para ello. Muy amable jefe de festividades. ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? Les pido, si están a favor de aprobar el punto, lo hagan levantando su mano, regidores. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto, regidora. Punto número cinco, puntos varios. ¿Alguien que tenga algún punto vario? Bien, continuamos con el próximo punto, regidora. Punto número seis, clausura. Bien, siendo la una de la tarde con siete minutos, se da por clausurada la sesión número veintiuno de espectáculos y festividades cívicas. Que tengan buen fin de semana, regidores. Gracias, señor presidente.